Tanta herida Para que mi alma se sienta mejor Para irme tengo muchas razones Y para quedarme me quedan muchas más Y ahí estoy dudando de mi fuerza Sin poder mis dudas ocultar Tanta herida me hace sangrar Cada gota de sangre me falta No puedo soportar tanta crueldad El mundo me desespera que desliza Y cuando encuentro razones para quedarme Pero vuelvo contra mi vida y traicionarme Porque en el fondo siempre me quiero ir Pero no puedo hacerlo, solo me quedo aquí Tanta herida me hace sangrar Cada gota de sangre me falta No puedo soportar tanta crueldad El mundo me desespera que desliza Quiero hacer que no malo siguen Quiero desechar lo peor y lo mejor Pero no consigo encontrar el camino Para que mi alma se sienta mejor Para irme tengo muchas razones Y para quedarme me quedan muchas más Y ahí estoy dudando de mi fuerza Sin poder mis dudas ocultar Tanta herida me hace sangrar Cada gota de sangre me falta No puedo soportar tanta crueldad El mundo me desespera que desliza Y cuando encuentro razones para quedarme Pero vuelvo contra mi vida y traicionarme Porque en el fondo siempre me quiero ir Pero no puedo hacerlo, solo me quedo aquí